qué onda sanqueros hay que ir con un nuevo vídeo este vídeo va a ser relativamente corto chicos porque así como lo dice la pantalla así la miniatura dice mi nuevo código de tu community contributor favorito que soy yo así que vas a tener la posibilidad de activar misiones con mi código queda el código literalmente les voy a leer lo que me dijeron porque yo no lo activé la vez pasada se me olvidó dejarlo no sé por qué les va a dar risa pero si se está distraído si los códigos activos misiones pueden probar sus propios códigos con ustedes y ver las misiones y también te va a generar descuentos te va a generar cupones y las misiones pero qué misiones te hace donde canjeo ese código ir lo vas a tener en algún lado por si yo quiero dárselo a alguien si los códigos al inicio se vuelven virales porque empiezan a salir código la gente bueno que me da este que me da que empiezan a recopilar información entonces por primera vez se traiga un vídeo de que trae el el código decir 8 j pero bueno como me gusta ser educativo nos vamos a ir a reaccionar por aquí esta pantallita nos vamos a traer para acá lo que es la página de world stand de wargaming lo primero que ustedes tienen que hacer es aquí arribita lo guiarse chicos se lo guían con su cuenta meten su correo y luego se vienen a esta parte de aquí abajo donde dice activar código de wargaming se van activa una pestaña luego de que ustedes ya estén lo guiados se van por ahí vamos a cambiarnos de escena porque no quiero interrumpir por acá vamos a pasarnos por acá y luego copian pegan y le ponen sir 8 j mi cc favorito chivos hoy eso 11 20 te da descuentos aclaró te da descuentos yo no lo activado ustedes le dan clic le dan usar y dónde va a estar este código para los que me están preguntando sir dónde puedo encontrar tu código no lo quiero estar pegando me se me hace más fácil que me lo des por links entonces te voy a llevar a mi disco nosotros en el disco tenemos varias utilidades para vos y en la pestaña de lo que es vámonos de regreso para acá juanchito en la pestaña de world stands ustedes van a encontrar donde dice códigos y ahí van a ir apareciendo automáticamente links que ustedes solo le dan clic y ven le dan clic les va a cargar la página de wargaming y le dan usar obvio ese código ya ha sido canjeado entonces no le va a activar si no le va a cargar aquí el código directamente para que ustedes solo lo peguen y le den clic ok una vez ustedes ya han entrado ahí que necesitan hacer pues nada más lo que necesitan hacer es entrar en su cuenta de world stand y ver las misiones que les ha activado qué clase de misiones pues antes de decirte todo el tipo de misiones que te va a dar esta cosa te voy a decir las restricciones que tiene porque wargaming decidió aplicar un descuento hace poco a lo que es el servidor sudamericano entonces los códigos a ley ahora vienen con un descuento pero también tienen la lógica que vos no vas a poder acumular por ejemplo mi código te va a dar un 20 por ciento de descuento en x artículo pero ese x artículo no puede ser cualquier cosa ese artículo sólo puede ser primero no lo puedes aplicar este descuento a 90 y 360 días de cuenta premium de word ofertas especiales por ejemplo sir el camuflaje del día de los muertos le puedo aplicar un cupón de descuento no porque si está en la parte de ofertas especiales no se puede vehículos premium de tiro 8 le puedo aplicar descuento no ese 20% de descuento no se lo puedes aplicar a eso a eso otros artículos con descuento ni a cualquier cantidad de oro cuando ustedes dicen quiero comprar oro y voy a utilizar el cupón decir me lo va a aplicar no porque ya tiene descuento en si latinoamérica ya tiene descuento con los de norteamérica no lo sé si usted juega en norteamérica y mira mi stream no sé yo creo que no se aplica para latinoamérica esto ahora bien voy a también tener un descuento el 30% las mismas reglas para el cupón del 20 con el 30 no vayan a asumir que ustedes van a tener el cupón mucho tiempo una vez activen ese cupón en esos días lo van a poder cambiar cuántos son los días que van a poder utilizar el cupón pues nada más tienen alrededor de tres días después de recibirlo el de 30% de descuento y el del 5% el del 20 perdón tienen cinco días para utilizarlo de ahí no son acumulables repito no son acumulables wargaming decidió que lo hicieran no acumulables y tanto los códigos como las misiones estarán activas desde el 4 de noviembre hasta el 3 de noviembre yo fui a preguntar literalmente qué daban los códigos porque no active el mío la vez pasada entonces cómo sabemos qué va a dar el código aquí mira papito vos ya entraste a word of tanks ustedes ya vieron que estábamos ahí platicando entramos a word of tanks y se van a esta pestaña que dice misiones ustedes cargan las misiones papá venite pedrito que no te quieren para ella mueva mueva el cachete muévalo entonces busquemos misiones de mir ni no hoy día jueves que estoy liberando este vídeo vamos a estar jugando el viernes con ustedes misiones para incrementar la ranked battles no medallas y tanques tampoco tan que pesados camino hacia no tan que medianos tan que livianos nuestras misiones ahí en el código en la parte de códigos están como activar todas esas misiones chicos si quieren hacerlas tan que estructura tampoco cacería del sheriff tampoco día de los muertos ya no existe de 26 de 3 y gol tampoco la reina madre si ustedes compraron esa parte está camino al bayern múltiples multiplicadores en camino y hasta aquí abajo viene que dice mi creador favorito que soy yo este este yo sí y cuál es el código aquí en pantalla aquí está en pantalla pero bueno regresamos al garaje te va a estar dando misiones papá mi creador favorito te dice juego una batalla y que te va a dar esto te va a dar consumibles manuales de extinguidores y kit médicos y que preparación si seguís jugando y haces 3000 de daño bueno en este caso sería 30 mil de daño que te va a dar un token por un manual más los las experiencias aquí verdad no viene ninguna de crédito pero si vienen de free experience vienen de entrenamiento de tripulación y de experiencia por batalla etcétera luego si ustedes van a la misión número 350 mil de daño le va a dar por 5 pero ya aquí de reparaciones grandes y la última misión que ustedes pueden obtener va a ser esto miren que esto es lo bonito mecanismo de rotación clase 2 mejorada sí chicos esto es un buen descuento porque te lo están regalando más las cositas de los bonos de experiencia totalmente fácil para adquirir entonces chicos no sé que están perdiendo el tiempo vayanse directamente al disco de hecho el disco está aquí en la descripción de mi vídeo vayan activen los códigos que tengan activar si tienen dudas la comunidad de ahí está activa para que ustedes hagan todo eso entonces si tienes alguna otra pregunta de acerca de mi código y todo eso pues hazla ya sea por este medio en los comentarios andame a seguir a facebook a instagram a tiktok y a twitter también déjame tu idea por allá que estamos haciendo debates por ahí intelectuales y bueno si no sabes qué pasa detrás de bambalinas también te invito a que vayas al disco y de repente hacemos pelotones rando o nos ponemos a platicar de alguna cosa así que eres bienvenido a lo que es el disco chicos ya voy dejando este vídeo por aquí un vídeo cortito sé que de bla 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 pero yo sé que te ha agradado gracias por tu apoyo los veo este domingo aquí un live un directo a la una pm central aquí en youtube los espero exactamente a la una pm central si el cual es la una pm central 4 de la tarde de argentina y si no por ahí estés en pendientes activen todas las notificaciones de youtube y si no estás suscrito no sé qué está esperando activa la suscripción darle a la campanita activa todas las notificaciones para que te avise cuando también subimos publicaciones para que estés pendiente vamos a estar haciendo encuestas y utilizando esa herramienta por acuá de mi parte todos chicos yo te veo una próxima chao bye